muy buenas tardes una vez más aquí estamos dándole y caña al puñetero canal que ahora sí ahora no ahora depende ahora como ahora cual bueno pues estos días sí sí y sí y hoy nos toca hablar del libro llamado un pasado mejor memorias del videojuego español editado por game press y escrito por atila merino de hecho este libro es el segundo de esta colección un pasado mejor ya que el primero fue yo y este un pasado mejor la edad de oro del software español también de atila merino si es el segundo pues el primero de este buen hombre también editado por game press porque tiene un poco de sentido y en el que vamos a encontrar pues entrevistas a programadores gente que hizo los gráficos gente que hizo la música productores dibujantes y todo el meollo de gente que se dedicó en los años 80 a programar videojuegos para el espectro el amstrad el commodore 64 y el msx y algo de pc también y algo de amiga también y algo de commodore perdón y algo de atari también y algo de consolas también pero sobre todo se habla de videojuegos de 8 bits este es el volumen 2 que tiene el volumen 1 que no tiene no tiene nombre no tiene volumen 1 pero que es el volumen 1 a ver si me entendéis pues que tiene pues lo mismo pero qué pasa pues que en este volumen aparecen los capos los gordos la jefe la crem de la crem de los programadores músicos creadores de gráficos dibujantes y demás gente del mundillo y como este libro me parece que trae como 22 entrevistas se quedó pues la gente se quedó con ganas de más han sacado ahora este otro que reúne otras 20 y pico entrevistas quizás de gente no tan conocida pero bueno déjalos ir por ahí está gominolas que es uno de aquellos músicos que hacía videojuegos música de videojuegos para topo y que era una leyenda pues aquí habla el señor gominolas pero bueno en esta primera edición encontraremos pues a los capos de los capos pero lo principal e importante es pues eso unir juntar conseguir tener leer devorar ay vos qué susto me quería que se me había ay qué susto perdón cosas del directo lo importante es tener pues los dos volúmenes para disfrutar ponerte al día conocer descubrir apoyar toda esa bonita época son libros pues tapadura con apenas 200 y pico 300 páginas cuántas son 210 unas 200 y poco páginas donde se reúnen pues eso en total unas cuarenta y pico cuarenta y muchas entrevistas a a toda la farándula que hubo en el mundo del videojuego en los años 80 videojuego español vale a ver temas a considerar son libros de unos 25 euros tapadura para muchos de los años 90 y pico en el mundo del videojuego en el videojuego en el videojuego pero para mí lo más importante lo que me tira un poco para atrás lo que me deja un poco así son las portadas las portadas no me representan si no me fijo mucho que hay un comodo de 64 aquí hay otro comodo de 64 un comodo de hay perdón un amstrad 464 un amstrad 464 un comodo de 64 por aquí un spectrum las portadas a mí no me hacen entender y saber qué lo que hay dentro si estas portadas me las ponen al lado de un libro de juego de tronos me pasan totalmente desapercibidas porque creo que son pues libros de una novela un libro de aventuras y tal las portadas no me llevan a a entender que habla de videojuegos la parte trasera ya es más gráfica ya se ve un poquito más de qué va el tema pero la portada me deja frío me pasa desapercibida yo voy a una tienda y veo esta portada junto a según qué tipo de libros y me pasa totalmente desapercibida yo creo que es el principal fallo para mí repito soy un cualquiera para opinar o decidir sobre este tipo de publicaciones y mil otras más pero mi opinión es que estas portadas no ayudan a promocionar a vender el libro aquí unas mujeres más como una especie de amazonas con un tipo rollo vikingo un lobo por aquí fuego pues yo pienso antes que es pues eso una novela de aventuras de ciencia ficción de tierra media rollo señores de los anillos juego de tronos y esto un poquito pues lo mismo estuvo igual tiene un poco más de imagen rollo steampunk pero no me representa así por aquí veo como unos teclados unas pequeñas pantallas de videojuego antiguo pero me falla ese puntito y por lo que por lo que conlleva en el apartado interior pues bueno son entrevistas bastante completas con muchas preguntas repetidas se nota que muchas han sido hechas directamente pues por email con lo cual se repiten varias respuestas y quizás pues me falla un poquito el tema de las imágenes que trae ya que son pequeñas en este caso pues por ejemplo el libro los dos libros se vanaglorian de que presentan imágenes inéditas o limpiadas y arregladas corregidas y tal pero a estas calidades a estas en estos tamaños pues se me queda un pelín por ejemplo pues esta imagen sí pero queda mucho marco alrededor esto por ejemplo es una imagen de los apuntes los bocetos que hacía el programador carlos abril pues para el juego nonamed 2 esto es un documento histórico un documento cojonudo pero me falta un poquito más de de espacio poderlo ver más o esta foto personal también de la habitación de carlos abril cuando era pequeño y cuando estaba empezando en el mundo de los videojuegos pues quizá no tenga la calidad suficiente para hacerlo grande pero se me queda un pelín un pelín pequeño un pelín corto me falta ese puntito de ampliar un poquito más las imágenes algunas de ellas por ejemplo aquí el mapa de el fantis hecho a mano de cómo tenía que ser el videojuego esto es un documento fantástico un documento histórico una que se haya que el autor la haya mantenido y lo haya conseguido pues es algo magnífico pues quizás darle un poquito más de amplitud de vidilla no sé por lo que el libro el libro es muy interesante repito los dos libros son muy interesantes pero tienen ese puntillo de que a veces peca pues de como de vergüenza de no quiero enseñar esto muy grande porque me parece que que no tiene la suficiente calidad o no sé cuando justamente pues esto que encima está retocado está corregido las fotos limpias de cualquier tipo de del paso del tiempo pues pues valdría la pena de tener un tamaño más grande para poder disfrutar más por ejemplo pues quizás no sé repito que yo no soy nadie para criticar o comentar ni opinar sobre diseño gráfico y demás pero esta foto a este tamaño y esta foto a este tamaño cabe en una página o si no pues me la haces en vertical que tendremos que mover el libro pero disfrutaremos más de la imagen de juan jiménez y de alfonso y en este caso o sea esta imagen que es un diseño de uno de los personajes que tenía que salir en un videojuego inédito como era el jekyll and hyde pues esto es un documento que tendría que tener quizás más importancia es el puntillo que me ha dejado un poco frío en estos libros el primer volumen pues más o menos lo mismo imágenes pues eso el boceto de cómo tenía que ser la página perdón la la imagen de carga del oberón 69 pues esto ya lo tenemos visto porque lo tenemos en los videojuegos pero esto no se había visto nunca o apenas dámelo más más grande no sé son esas cosillas que bueno si lo han hecho así será por algo pero bueno yo como crítico criticón pues mira me apetece comentarlo y así pues bueno también creo un poco de debate para que alguien conteste y hagamos un poco de qué tembla charrada que se dice en catalán pero bueno para resumir vuelvo al lío son dos libros absolutamente interesantísimos en el que se habla de los videojuegos de los años 80 programados en españa topo dinámico made in spain operasoft iversoft bueno cientos y cientos de juegos de compañías y de programadores a los que les pondremos cara y se les va a metralletear se les va a a cerrar una habitación con una luz sobre ellos y se les va a preguntar mil y una cosas incluso cuánto cobraban por cada trabajo qué problemas tuvieron con pepito con manolito bueno yo creo que son dos libros indispensables especiales los contras que he dicho tienen más pros que contras pero bueno repito dos libros indispensables para esta mágica época edad dorada del software español esperemos y ojalá que aparezca un tercero porque este esta época este mundillo da para da para mucho y seguro que aún tenemos el señor atila merino aún tiene en en el bolsillo no una no dos sino otras 20 pico entrevistas para un tercer libro que pondremos aquí comentaremos en su momento pero que de momento con estos dos ya tenemos lectura para rato descubrimientos para rato disfrute para rato y aquí se nos ha acabado el rato nuestro de vídeo ala hasta luego no 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 no